¡Hola! El sábado entró Jesús en la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde rezan los judíos, como esta sinagoga Santa María la Blanca que tenemos aquí en Toledo. Entraban todos a rezar y todos los sábados iban, pero el día que entró Jesús, el demonio no soportó la presencia de Dios y salió gritando, ¿qué tenemos que ver tú y yo? Y Jesús con autoridad dijo, cállate y sal fuera. Márchate, no queremos saber nada de ti. Inmediatamente se produjo el exorcismo. Jesucristo es Dios y vence todo mal y a cambio nos pone bien. Él es la causa de nuestra alegría. Hoy se celebra San Juan Bosco. San Juan Bosco decía, nuestra santidad consiste en estar siempre alegres, pase lo que pase, siempre alegres. Y como todo esto está nevado y a San Juan Bosco le encantaban las travesuras, apártate. San Juan Bosco!